Vaya caminitos, macho Ah, mira, ahí está la patrulla Cabrones, no puedo ir grabando y subiendo la bici a la vez, eh Vaya obtute Nueva pandilla We say moving, all the people moving One move, for just one dream Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra te oleajes, luego mares ojanos Nunca una ley tan simple y nada Y algo que para la cámara, hombre Acción, reacción, repercusión Con la cámara Ah, ratonera La ratonera ¿Y empalmamos la lavadora? ¿Se puede empalmar? ¿Se puede empalmar? ¿Se puede empalmar la lavadora? ¿Cómo subió la ratonera? La ratonera de la lavadora, ¿sabes? Hola Corta que Manolo va a hacer una cosa de regalar ¿Va a gustar el chiste verde? Claro que te grabamos, lo ponemos Corto, corto, venga, lo dejamos Corto Corto